Mientras tú sueñas con tener un Lamborghini para subir a una chica En la mía caben 45 y tu hermana Y en otras noticias noticiosas, pero no sé a la gente que pide noticiosas, que noticias 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 noticiosas Estudios revelan que las mujeres le hablan con un tono de voz más agudo al chico que les gusta Las chicas cuando me hablan Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido Anuncio, vuélvete millonario en un solo paso El que nació con una pierna Chicos, con ustedes les presento mi dibujo de The Weeknd ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué ha pasado? ¡Debería darte vergüenza! Mientras tanto, en el grupo Fortnite Latinoamérica André, si alguien quiere regalarme una moneda se los agradecería mucho por Paypal Ángel, mira, güey, vagabundos virtuales Porque creo que yo ya después de esto lo he visto todo Me puedo ir al cielo tranquilamente ¿Alguien sabe por qué no prende mi Ferrari? ¡Wantos! Misterios, misteriosamente misterioso Y en otras noticias 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 bien noticiadas ¡Nuevos cólicos civiles! Los hijos podrán llevar primero el apellido materno ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ay, ay! Pero el materno es el paterno de la mamá ¡Ja! ¡Arriba el patriarcado! ¡Esto es un patriarcado! Desde la muerte de Maradona La cocaína se reproduce sin su depredador natural ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te metiste con la verdad? Y volvemos a la normalidad Mientras tanto, MessiOficial78 Hola, soy Messi Esta es una cuenta secreta ¿Será que me puedes prestar dinero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Su puta madre! ¡Toma todo mi dinero! Hola, hermosa Hermosa La VRG de mi novio ¡Adiós! Bloqueado Destruido en segundos Así quiero que le respondas a todos De ahora en adelante Está bien, amor Hola, chiquita ¿Chiquita? La VRG de mi novio ¡Ja, ja, ja, ja! Listo, bebé Destruido en segundos La incoherencia de esta sociedad Matarlo Crueldad Matarlo Derecho ¡Enguerda! Nicole Soto Legaliza en las corridas de fetos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué caro! ¡Hueona, qué brutal! Hoy amanecí con ganas de triunfar, papi Claro, ve, claro Siempre positivos Siempre ganadores Nunca en ganadores ¡Ja, ja, ja, ja! Viejo sabroso ¡Ja, ja, ja, ja! 2020 ¡Qué buena! ¡Qué buena referencia! ¡Qué buena referencia! 2021 ¡Ay, ay, ay! 2022 ¿Qué? Andrés ¿Usted por qué HPT es? No me dijo que tenía novia Si ya llevamos tres meses saliendo ¡Enguilina! Es que soy tímido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Kimi no toriko ni natte shimaeba ¡Mentira sobre mentira! Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la gente Pide noticiosas Que noticieras Noticias 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 noticiosas ¡Qué suelo! Reporta muerte de enfermera Por COVID-19 en vivo Era su esposa ¡Hala! Quiero ser El ¡Ah! Con eso estás ¡Ja, ja, 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 ja! De tus amigas ¡Es adorable ese muchacho! Cuando renuncias Por un mejor empleo Debes sentirte Muy orgulloso, hijo Pero tu jefe Te dice Que reclutes Tu reemplazo Para que te entregue Tu cheque No me dejaste vivir No me dejas morir Mientras tanto YouTube En la madrugada ¿Cómo va a hacer Un barquiño Para transportar En la película cuando alguien está triste sale a caminar en la noche En mi barrio hago eso y me roban hasta la tristeza El creador de la app de OnlyFans Consiguiendo todas las fotos gratis Si hay una vacante señor Jameson creo que me corresponde Tú quieres trabajo y tú quieres trabajo ¿Quieren saber qué quiero yo? La traeré jefe Mi novia, mi amigo es muy gracioso Yo yendo a pedirle que me cuente un chiste también En otras noticias noticiosas bien noticiadas Para noticiar a la gente bien noticiosa que noticiera noticias noticiosas Crucifijo le salva la vida a niño que recibió bala perdida La pieza evitó que atravesara su cuello Amén hermano En mi vida adulta he aprendido a gastar estrictamente en lo necesario En lo necesario no más Yo no gasto en tontes Cinco minutos después No Pero que ven mis oídos mano No lo puedo creer Mi mamá Ojalá y mi hijo ya madure Yo Dame tu fuerza Pegaso Sinceridad Jóvenes guerreros Sinceridad Alejate de mí enfermo Tranquilo amigo Hasta a mí me lo dicen a veces Gente Aquí enseñando a mi novia a andar en bici Mi enamorada Así me imaginaba el año 2021 Duérmete ya por favor Cuando tu mamá hace como que te va a pegar Pero no lo hace Y aún así te asusta Y lloras Ahora prueba mi puño fantasma No sé por qué mis boxers se rompen rápido Si son de la marca Ardidas Esto es de lo más chafa Mira su ropa Nueva contraseña Goku Tu contraseña es débil Imposible Una contraseña Cristo Contraseña es fuerte ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Se les dice Brian Kevin Hay que respetarlo Brian Kevin Club de Rowan